Hola de nuevo a todos, soy Kaniyna Rafing, bienvenidos a Todo Vapor. Hace unos cuantos meses hicimos una revisión de la gama de baterías de la marca Antech y creo que en ese mismo vídeo también metimos una revisión de un cargador muy básico, muy sencillo, de únicamente dos vallas, que es el OnSchool 2. En aquel vídeo, pues bueno, vimos todas las características de su batería, de esa gama de baterías que me enviaron, incluyendo, creo que eran dos modelos 18, un modelo 20 y dos modelos 21, y también vimos un poquito por encima de este cargador, que como decimos es muy básico y tiene poco a poco que ver. En este vídeo además quiero aprovechar para hacer un anuncio, ya que esta marca ha decidido colaborar con el canal. De manera que me han vuelto a enviar toda su gama de batería y también me han enviado dos cargadores. Este que ya vimos, que ya lo tenemos aquí revisando el canal, y un modelo de 4 bahías, que es el que vamos a aprovechar hoy para hacer una pequeña revisión. Un cargador también muy muy sencillo, así que este vídeo no se va a alargar demasiado. Así que va a ser una pequeña revisión de un cargador muy muy sencillito de esta marca y también, pues bueno, que valga como anuncio para que sepáis que desde ahora, pues me van a enviar su material y lo veréis que lo utilizo en los vídeos. Cuando veamos un mod o algo de eso, pues veréis que utilizo su material. También aparecerá por ahí algún logo y también aparece como colaborador en las descripciones de los vídeos. Así que, antes de nada, por supuesto, darle gracias a Untech por hacer esta colaboración con el canal y siempre mantenerme con material fresco para utilizar en los vídeos y también, pues bueno, pues por enviar estos productos para que también los pueda compartir con vosotros. Así que, para no alargarme demasiado, hecho ya este pequeño anuncio, vamos a echar un rápido vistazo al cargador HomeSchool 4. Vamos a la mesa. Bueno, pues la presentación es la misma que la del HomeSchool 2 que ya vimos aquí en el canal. Como os digo, en el vídeo en el que presentamos la gama de batería de Untech, ya vimos un rápido vistazo de este cargador. Así que os remito a ese enlace que estará por ahí arriba. Como vemos, el que tenemos aquí no se trata más que de una versión un poco, digamos, más grande, con más bahía, pero también con unas características, digamos, un poquito distintas. No tiene la misma capacidad de carga que este. De hecho, tiene carga un poco más rápida. Así que, vamos a ver cuál es el contenido. Como vemos, un empaquetado muy sencillo, una cajita de cartón y aquí nos vienen las especificaciones del cargador, en el que ya vemos que nos puede cargar dos baterías hasta 2 amperios o también podemos cargar cuatro baterías a 1 amperio. Es más o menos las características generales que tiene este cargador. Cargador, como os digo, muy muy sencillo, que no tiene muchas características. Y lo más destacable es su pequeño tamaño. Nos viene con el cable USB y por el otro lado USB tipo C para que permita la carga rápida. También nos trae, por supuesto, el cargador y nos trae también un pequeño manual de instrucciones. Bueno, pues aquí tenemos el cargador. Vamos a echarle un rápido vistazo. Está construido en plástico. Un plástico que además se ve que es un plástico, bueno, que no es de muchísima calidad. No es que, bueno, dé mala sensación de que se vaya a romper nada de eso, pero es una construcción muy muy básica. Un cargador que no sé el precio, pero que debería ser bastante económico porque se trata de un cargador, como decimos, muy muy básico. Únicamente cuatro bahías, únicamente la posibilidad de cargar batería a distintas potencias y todo totalmente automatizado en función de la fuente de alimentación y el número de baterías que utilicemos, al que ahora os voy a explicar un poquito por encima. Aquí tenemos la toma de alimentación USB tipo C, que si utilizamos una fuente de alimentación lo suficientemente potente y rellenamos el cargador con cuatro baterías, tendremos una carga de hasta 1 amperio por cada una de ellas. Si utilizamos una fuente de alimentación que no reúna la suficiente potencia, entonces el cargador disminuirá la potencia en el entorno de los 500 miliamperios o por ahí. Si también queremos hacer una carga rápida, también con una fuente lo suficientemente potente, de al menos 4 amperios, podremos hacer una carga rápida en las bahías 1 y 4, a 2 amperios en cada una. Así que tiene incluso esa posibilidad de carga rápida, siendo un cargador, como vemos, muy muy sencillo, pero sobre todo muy muy pequeño. Porque miradlo, por ejemplo, en comparación con lo que sería un cargador típico de cuatro bahías de otra marca. Esto es lo que normalmente tenemos en casa con cargadores de cuatro bahías. Por supuesto, estos dos cargadores son mucho más completos, pero la diferencia de tamaño es abismal. Además, nos permite, aunque un poco apretadito, la inserción de hasta cuatro baterías 21700. Entrar entran, pero entran bastante apretadillas una a la otra. Como vemos, entran perfectamente, pero muy muy juntitas. La verdad es que estoy acostumbrado a ver que queda un poquito más de espacio entre las baterías, pero como vemos, es posible meter hasta cuatro baterías 21. Por supuesto, con las 18, que también las tenemos aquí, pues aquí queda mucho más espacio. Y como vemos, ya queda más hueco entre las distintas baterías y demás. En cuanto a la calidad de las guías o los raíles de la carga. Es aceptable, no es la mejor que he visto, pero bueno, no creo que vaya a dar problemas en, por lo menos, en un corto plazo de tiempo. Pero sí me ha parecido curioso que todas las bahías tienen, hasta ahí van suave y luego tienen un pequeño escalón. Ahí hacen un pequeño escalón. Y pasa en las cuatro bahías. No es que tenga un desperfecto una de las bahías ni una de esas, es que están construidas así. Tienen ahí como un pequeño escaloncito en el que hasta ahí van suave y luego hacen un pequeño escaloncito en el que salta hasta su máxima extensión. Así que, bueno, en cuanto a la iluminación que tiene aquí, pues cuando metemos una batería se pone rojo y cuando está cargado se pone verde. Muy, muy básico, muy, muy sencillo. Cargador que he utilizado los últimos días. Y la verdad es que, bueno, ha funcionado bastante bien. Así que, no vamos a perder mucho más tiempo por aquí. Es una cosa muy sencilla y no merece tampoco que le dediquemos mucho más tiempo. Así que, vamos arriba. Bueno, pues ya estamos de nuevo por aquí arriba. ¿Qué os ha parecido de cerca este pequeño cargador? Este Omtech OmSchool 4. Una versión un poco más grande que la otra que ya vimos aquí en el canal, el OmSchool 2. Cargador, como hemos visto, muy, muy sencillo. Pero, realmente, para el tamaño que tiene es bastante potente. La carga de hasta 1 amperio por cada una de las bahías supera a otros muchos cargadores de 4 bahías de muchísimo mayor tamaño. Bueno, cargador, como hemos visto también, muy, muy básico. Vamos a ver unos puntos a favor y en contra. Entre los puntos negativos, bueno, pues, como ya os he comentado en el macro, la construcción no se ve la más robusta del mundo. El plástico no se ve que sea de una calidad, bueno, extraordinaria. Pero tampoco se ve que sea una cosa débil o que vaya a dar problemas. Pero sí que, bueno, destacar ese detalle de que la construcción no es la más imponente que he visto nunca en un cargador. ¿La cantidad de funciones que tiene? Pues ninguna, simplemente carga. Es un cargador muy, muy sencillo, así que lo podéis tener también como punto negativo que carece de funciones de refresco de batería o medición de ningún tipo. No tenemos pantalla, no tenemos nada. Simplemente estos indicadores, estas luces rojas o verdes que se encienden para indicarnos el estado de la carga. Y un detalle que, bueno, no he terminado de entender es ese tipo de enganche que hace las bahías cuando llegan a determinado punto del recorrido. Cuando les queda más o menos un centímetro para llegar al final, hacen un pequeño escaloncito todas las bahías. No sé por qué le han hecho eso. Tiene aquí dentro como una especie de escalón, como os he dicho. No sé, creo que no lo habréis visto bien en el macro. Pero tiene como una especie de escaloncito en el que, bueno, hace un saltito. Hay veces que al meter la batería, pues encontramos ese escaloncito y tenemos que hacer un poco más de presión de la cuenta. Lo cual, bueno, pues no me hace mucho chiste. A mí me ha estado funcionando mejor el darle con el dedo, abrirla con el dedo, meter la batería y soltarlo. Para no tener que hacer presión con la batería, porque eso puede terminar doblando o dañando la pletina, los contactos aquí en la parte inferior. Así que esos son los puntos negativos. Bueno, también podéis tener en cuenta que no trae la fuente de alimentación. Pero imagino que eso lo hacen como otras muchas marcas, porque en cada país tienen unos enchufes distintos. Nos incluye el cable USB y USB micro USB C, perdón, USB tipo C, pero no nos incluye el adaptador de pared. Así que eso sí lo tendréis que tener aparte de vosotros. Y creo que por ahí vamos a dejar los puntos negativos. Vamos a los puntos positivos. Respecto de los puntos positivos, el primero que quiero destacar es el tamaño. Es muy, muy, muy pequeño. Por lo tanto, muy recomendable, sobre todo para viajes. Yo este verano tengo planeado hacer un viaje por ahí. Y probablemente me lleve este cargador porque es muy, muy pequeño y permite cargar de hasta cuatro baterías, las que puedo haber ido gastando durante el día. Puedo cargarla aquí durante la noche sin ningún tipo de problema. El tamaño es impresionantemente pequeño. Y la capacidad de meter cualquier tipo de batería de las más usuales que utilizamos. Hasta 421700 sin ningún tipo de problema. Las 21700 habéis visto que ya entran, que se tocan un poquito una con otra. Están muy, muy ajustadas, pero no obstante es posible y funciona sin ningún tipo de problema. Con las 18 no hay problema de ningún tipo. Me ha cargado bastante bien estos días. Lo he estado utilizando haciendo una serie de pruebas con estas baterías. Que les estaba haciendo los test de descarga y demás en otro cargador. Y las utilizaba en este. Los iba cargando mientras hacía, digamos, luego la descarga en otro cargador. Y ha funcionado sin ningún tipo de problema. No me ha dado problemas de calentamiento. Estos días ha hecho muchísimo calor aquí en Sevilla. Y me preocupaba un poquito que con una carga tan rápida, pues, bueno, se pudiera calentar un poco. Y la verdad es que no ha dado ningún tipo de problema. Ha funcionado muy, muy bien. Y un amperio por cada una de las bahías es una carga aceptablemente rápida para un cargador de tan pequeñas dimensiones. No sé el precio del cargador ni dónde lo podréis conseguir, la verdad. Pero un cargador que si veis por ahí, creo que debería ser económico, por lo pequeñito que es y demás. Y un cargador que creo que es muy recomendable, sobre todo, como estamos diciendo, si tenéis algún espacio reducido o no tenéis mucho sitio donde colocar vuestro cargador. O si queréis tener un segundo cargador, por ejemplo, en la oficina o algo de eso. Sería también una buena opción. Y, sobre todo, como estamos diciendo, si lo queréis utilizar para viajes o algo de eso. Creo que es un cargador muy interesante para esos usos. Así que muchas gracias a Untech por patrocinar el canal y haber enviado también este material y también este cargador para poderlo compartir con todos vosotros. Nada más por el día de hoy. Un saludo y nos vemos muy pronto. La fuerza es fuerte en mi familia. ¡Suscríbete al canal!